Maldito Vendamal Maldito Vendamal Que te quiere llevar Tu sabes que esta vida ya no es mía Maldito, maldito Vendamal Yo que tenía toda la riqueza La noche la metía entre mis manos Me deja solamente la tristeza Maldito, maldito, maldito Vendamal Pagué con creces todos mis castigos Volví a salvar todas mis locuras No queda nada todo lo perdido Vienes con millas y venturas Maldito Vendamal Despierta, no te sé Aclara de una vez Que el vendamal se vuelve pesadilla Despierta, no te sé No lo dejes crecer Y del reloj arranca Su manilla despierta Despierta, no te sé Pescado por los lazos de la vida Yo que creía que la dominaba Hasta mi alma se encuentra perdida Maldito, maldito, maldito Vendamal Pagué con creces todos mis castigos Volví a salvar todas mis locuras No queda nada todo lo perdido Vienes con millas y venturas Maldito, maldito Vendamal Destroza mi ilusión Rompe mi corazón Me veo sin una gota de fuerza Destroza mi ilusión Me arrancas el amor Te llevas estos labios Que me besan Destroza, destroza mi ilusión Doy todo porque todo lo perdido No te conformas con lo poco que me dejas Arranca la amistad de un gran amigo Maldito, maldito, maldito Vendamal Pagué con creces todos mis castigos Volví a salvar toda mi locura No queda nada todo lo perdido Vienes con millas y aventuras Maldito, maldito Vendamal La suerte me dejó La vida me engañó Dejando su sabor entre mis labios La suerte me dejó No me dijo ni adiós Me dio todo lo que ahora me ha quitado La suerte, la suerte me dejó No suerte mantener todos mis bienes Perdí lo que me regaló la vida Y a nada queda noche Y a nada queda noche que más quiere Maldito, maldito, maldito Vendamal Pagué con creces todos mis castigos Volví a salvar toda mi locura Y a nada queda todo lo perdido Vienes con millas y aventuras Maldito, maldito Vendamal